La zona sujeta a conservación ecológica El Cabildo Amatal es considerada un corredor biológico que conecta las áreas de manglar de la costa de Chiapas con Centroamérica. Además, presenta remanentes de bosque tropical caducifolio, tular, vegetación flotante y dunas costeras. Hasta el momento se tienen registradas 301 especies de fauna y 180 especies de flora. De estas, 66 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo. Destacan por su importancia las especies de mangle colorado y blanco, así como el caimán, el oso hormiguero, el ocelote, nutre de río, entre otros. Es un paradero de miles de aves migratorias y es refugio y sitio de anidación de muchas especies residentes. El uso de agroquímicos, la tala de mangle, el tráfico de flora y fauna, invasiones y basureros a cielo abierto son sus principales problemáticas, por lo cual la planificación y ejecución de programas específicos de manejo son necesarios para su conservación. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural Gobierno de Chiapas